Zendaya ha vuelto a deslumbrar consolidándose como una inspiración en moda vintage. La actriz y cantante, conocida por sus impecables selecciones de vestuario, sorprendió en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll 2024 en Cleveland, Ohio, con un homenaje a Cher, ícono de la música de los años 70. En esta ocasión lució un diseño de Bob Mackey reconocido por vestir a Cher en momentos emblemáticos de su carrera. Zendaya eligió el vestido Foreign Intrigue de la colección Alta Costura Otoño 2001 y este naked dress en tono nude presenta un escote de cintas cruzadas y está adornado con cuentas doradas, diamantes, pedrería y apliques indecentes. El diseño se asemeja a los que Cher usó en los años 70, incluyendo uno que lució en un programa de televisión en 1970 y otro en The Cher Show en 1975. Para completar el look, Zendaya llevó una gabardina blanca de satín con cuello y puños dramáticos, bordada con cuentas, pedrería dorada y diamantes. Combinó la prenda con tacones de punter en pinco con acabado metalizado. En términos de belleza lució una melena larga y lisa con la raya en medio, logrando un estilo impactante que no pasó desapercibido. Su apuesta por la moda vintage sigue marcando tendencia y consolidando su estatus como un ícono de estilo muy moderno. ¡Suscríbete al canal!